El fantasma de la compra de diputados surgió tras la publicación de estos audios de la revista Factum en los que se escucha la supuesta voz del expresidente Funes. Ricardo Velázquez Parker de Arena habla hasta de retirar el fuero constitucional a los parlamentarios vinculados en este caso. Independientemente de quién pueda ser indiciado, quién pueda presentar una acusación, si hay que quitarle el fuero a alguien se le quitará el fuero eventualmente, estoy en la comisión que vería ese requerimiento fiscal. Por su parte el diputado independiente Leonardo Bonilla es de la opinión que a la compra de voluntades se le tiene que aplicar todo el peso de la ley. Incluso hace referencia a los transfugismos. Para nadie es un secreto de que eso ha hecho que algunos partidos políticos se dividan y se formen nuevas fracciones, Gana, pues es particularmente una de las fracciones que ha tenido esos señalamientos. Según la investigación, Funes otorgaba fuertes sumas de dinero a Gerber Saca para la compra de diputados. René Portillo Cuadra dice que debe darse a conocer los nombres de todos los que participaron en este delito. Hay alguien que entregó ese dinero, hay alguien que lo recibió y también hay alguien que intermedió en ese tipo de negociaciones ilícitas. Estamos en presencia de un típico caso de corrupción. Actualmente el exdiputado Douglas Avilés enfrenta un proceso por enriquecimiento ilícito y es mencionado en la investigación. Juan José Martel confía en su inocencia. Él trabajó muy bien, pero serán los tribunales los que van a determinar si hubo o no hubo la comisión de este delito. Por su parte, el expresidente Funes reaccionó en su cuenta de Twitter y cuestionó a la Fiscalía de iniciar una investigación por audios de dudosa procedencia y según él, claramente manipulados. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.